Esta es la historia de una muchacha que pasa y mira solamente a mi amigo Puede que yo no exista para ella, pero estoy seguro que está fingiendo Y al final caerá como una pera madura Ye ye, ye ye, ye ye, ye ye Cuando yo miro que pasa ella y solamente mira a mi amigo No se acuerda que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Ye ye, ye ye, ye ye, ye ye Yo estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y si le llamo y no me contesta Ni aun así perderé la cabeza Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Wow, lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mi Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Como una pera que en junio cae Porque sola, 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 sola Wow, vas a caer Que siga del brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mi Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Como una pera que en junio cae Porque sola, 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 sola Wow, vas a caer Ye, 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 ye Porque sola, 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 sola Wow, vas a caer Y yo, seгrua ¿Vai a caer? Yo estoy seguro de mi